Bienvenidos a Fiscalía para Todos Televisión, los saludamos desde nuestra sede central en Bogotá. Javier Romero y quien les habla, Carolina Rivera, les informaremos las principales noticias que se han generado en la última semana. En esta emisión conmemoramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Fiscalía para Todos dedicamos este programa a las mujeres víctimas. Tenemos tres valiosos testimonios sobre hechos que aunque son muy repetitivos, con la oportuna denuncia se pueden combatir. Hay mucha información de interés en Fiscalía para Todos y se la compartiremos después de nuestros titulares. Fiscalía hace parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta emisión tenemos tres testimonios que relatan lamentables hechos que gracias a la denuncia se lograron salvar vidas. En nuestra sección Escuche y Vea para que no se le olvide, resaltamos la importancia de denunciar los hechos de violencia que afectan a muchas mujeres. Visite el Museo de la Fiscalía General de la Nación y haga un recorrido por la historia judicial de nuestro país. Esto le interesa. Les presentamos los principales resultados en la lucha contra la corrupción en la sección Plan Bolsillos de Cristal. ¡Comenzamos! En la Fiscalía reiteramos nuestro compromiso en la investigación de todos los casos sobre acciones violentas que dejan consecuencias irreparables para la vida de cientos de mujeres. Por eso nuestra invitación de hoy es a denunciar. Esta es la herramienta más poderosa para que estos delitos no queden impunes y para salvar la vida de quienes se encuentran en riesgo. En esta entrega conocerán las historias de tres mujeres. El primer relato es acerca de uno de los delitos más denunciados en Colombia, la violencia intrafamiliar en parejas o exparejas sentimentales. En el caso de Lorena, la denuncia permitió que su agresor fuera enviado a la cárcel. No denunciaba, no por miedo, sino que me daba a pesar de... Porque después de que golpeaba, se arrodillaba, lloraba y uno como que le hace pesar. Miren, a esto llegamos, a esto y hasta la muerte también. Llegamos por estar en silencio, por no decir, por estar amenazadas, ¿no? Cuando una persona ama no maltrata, pienso yo. Mi vida cambió. Yo soy una mujer muy entregada a mi casa. Yo ya no puedo salir igual, me siento muy mal con mi rostro. ¿Quién sabe por qué le pasa? ¿Por algo le pasó? Pues algo estaba siendo malo. Mi trabajo, pues, se bajó el 90%, porque no es igual que empezar a mirarle la cara a ella. Entonces dije, no, no tengo por qué ocultar nada. Tengo que sacar todo esto a la luz y ser valiente y enfrentar lo que me toque. Nos vuelve nada y no nos estamos dando cuenta. Estamos cerradas de la mente, de los hoyos, de todo. La mujer que es maltratada y no calla, se salva. Se salva porque se salva. Mi sueño es ver a mis hijos realizados completamente, terminar con una vida tranquila, llena de felicidad. Para mí el único alivio es verme mi cara sana. De pronto volvería a relucir, volvería a salir al mundo, volvería a colocar mi peluquería, volvería a reconocer mi gente. En noviembre, el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Fiscalía hace un llamado especial a las víctimas a denunciar. En nuestra sección Escuche y Vea, para que no se le olvide, les presentaremos una serie de cápsulas para que se entere por qué es tan importante la denuncia, cómo y dónde hacerla. En Colombia cada vez son malos casos de feminicidios, crímenes por la condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Esto en los peores de los casos, pero esté alerta, un golpe no es la única señal de maltrato. Escuche y vea, para que no se le olvide. No importa si es evidente o no, cualquier maltrato puede constituirse en delito. Puede ser un empujón, un estrujón, una cachetada, patadas, se puede utilizar cualquier objeto o en lamentables casos se puede llegar hasta la muerte. Lo importante es que ante cualquier tipo de agresión se denuncie. Esto es un delito. Cualquier conducta sexual, si no es consentida, es un delito. No importa que esta provenga de la pareja. Si no se detiene el agresor, a pesar de que no exista consentimiento de la víctima, es un delito y se tiene que denunciar. En la violencia psicológica o económica, las víctimas muchas veces asumen las agresiones como normales o pasajeras. Lo que usted debe saber es que este tipo de comportamientos también son delitos. La violencia psicológica comienza con comentarios que van dirigidos a lesionar la autoestima de la víctima. Desde chistes, desde comentarios desobligantes sobre el peso, desde actitudes tendientes a que la víctima sea controlada y a que pierda la confianza en sí misma. Esto lesiona gravemente la psiquis de las víctimas. Lo más importante es denunciar. Usted puede ir a la sede de la Fiscalía General de la Nación e informar a las autoridades de su caso. También puede llamar a la línea nacional 018000 919748 o desde su celular al 122. Recuerde, denunciar salva vidas. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Generalmente, en los casos de violencia contra la mujer, a un acto violento le sigue uno más grave. Por eso, si usted es víctima, no duden en denunciar. En los últimos dos años se han cometido más de 1.400 feminicidios. Empezamos a hacernos amigos, empezamos a salir, a ir a cine, a tomar algo. Me separé mucho de mi círculo de amistad. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Le dije que yo no quería seguir más en eso. Y ahí fue donde empezó todo, como yo digo, mi calvario. De 30 a 40 llamadas, si yo no le contestaba a él. Me escribía por Skype, por Facebook, Messenger. Él empezó a decirme que yo, por ser gordita, nadie me iba a mirar igual. Que los hombres no me iban a respetar. Que los hombres no me iban a amar como él me amaba. Yo no conocía hasta hace poco que eso era un tipo de violencia psicológica. Y me cogió muy duro del brazo y empezó a decirme, no entiende que usted no me va a dejar, o sea, no entiende. Dijo, creo que la frase célebre de los feminicidas que es, si usted no es para mí, no es para nadie. Yo me vi un cuchillo de cabo negro acá enterrado. Él me lo sacó y volví y me lo enterró acá en el seno izquierdo. Le empecé a decir que me perdonara por todo lo que había hecho. Que por favor cuidara a Santiago. Que él era lo único que yo tenía. Y yo ya en ese momento sentí que yo me iba a ir. Los comentarios no bajaban de, pero que se puede esperar si se llama Kelly o si se llama Gerson. Pues es que es muy bruta para que sigue con él. Hubo por parte un rechazo de un tío de la familia en que él me dijo, como si usted denuncia públicamente, yo le mando a quitar a mis hijos los apellidos. Hasta que me di cuenta que definitivamente él estaba en la casa, él no tenía cárcel, él estaba saliendo. Las cicatrices las tengo acá, en el pecho. Un seno no lo siento. Perdí gran parte del cabello en esta parte porque él me golpeó. O sea, son muchas cosas que se viven internas y que no tengo que estarlas mostrando para saber que fui víctima de violencia de género. Vale muchísimo la pena denunciar porque el denunciar permite a uno hablar. Dar a conocer algo que está pasando internamente y esto ayuda a que uno tenga ayuda externa de alguna ente o alguna persona que lo quiera apoyar. La historia de Silvia, una víctima a la que llamamos así para proteger su identidad, es más común de lo que pensamos. En los casos de violencia sexual, según las estadísticas, son los familiares más allegados a las víctimas, como los papás, padrastros o tíos, los abusadores. Aunque el proceso de Silvia está en curso, la denuncia a tiempo logró medidas de protección para su hija, la protagonista de este caso. Una mañana, alistándonos para ir al baño, ella me hizo un comentario de un juego que había con su papá, donde él la tocaba en sus partes privadas y que a ella no le gustaba. Yo quedé fría, petrificada, y ella, pues, a pesar de que es chiquita, tiene tres años, pudo contarme bastantes detalles. Lo primero que dije, nada, me voy y hablo con él, y que renuncie a la patria potestad y ya, yo no quiero problemas. Existe además un tabú enorme que me he dado cuenta en este proceso que llevo frente al abuso sexual en los estratos altos. Está absolutamente tapado, silenciado, no existe, no pasa. Hay gente de mi familia que me cuestionó haber denunciado, como el que dirán, no, cuando se enteren de esto, dicen que yo soy una loca, que me estoy inventando todo, gente que piensa que por ser un niño no dice la verdad, lo que está es celosa, o lo que está es que, peleando por plata. ¿Cuál es la función de la mamá? Protegerla, ¿no? Proteger a sus hijos. Y siente uno que no lo hizo. A mí me han preguntado, o sea, pobre tipo, preso, pobre tipo, y no, pues, no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Si no hubiera denunciado, mi hija hoy podría estar en visitas con ese señor. Y yo, pues, destruida. Celebré por lo alto, o sea, gané la primera batalla de las mil que se vengan. Tengo protegida a mi hija por ser capaz de ir a denunciar. Si uno no denuncia, le está dando como la palmadita en la espalda al acosador. Está permitiendo que se salga con la suya. Que me puse en la tarea de estar bien, de estar bien y de ver qué podía hacer por mí para estar bien y poderla ayudar a ella en lo que necesitara. Llegamos a nuestra primera pausa. Al regresar en esto de la interesa, les tenemos una invitación para que conozcan la historia judicial de Colombia en el Museo de la Fiscalía. Por ahora vamos a las noticias más destacadas. En palabras del fiscal, ya regresamos. Se tipificó como delito no solamente la conducta de los gestores que promueven la transhumancia electoral, sino a partir de estas elecciones será delito que quien se inscriba ante la registraduría sin que el lugar de votación para el cual se inscriba sea su lugar de residencia, sin que sea su domicilio comercial o que sea su domicilio o lugar de trabajo, constituye un ilícito penal. La violencia intrafamiliar es un delito. Digan lo que digan, denuncie. Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas. Tan grave como la violencia es el silencio. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. En nuestra sección, esto le interesa, les haremos un recorrido por los pabellones del Museo de la Fiscalía para que todos los ciudadanos se motiven a recorrer los hechos que han sido historia en nuestro país. La Fiscalía General de la Nación tiene una invitación muy especial para la ciudadanía. Conocer su Museo Histórico en Bogotá. Esto le interesa. Los visitantes al Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación encuentran un relato acerca de la historia de Colombia de los últimos 26 años, el tiempo de existencia de la Fiscalía, distribuida en cinco salas en las que, a través de objetos y líneas de tiempo, mostramos a la sociedad cómo ha trabajado la Fiscalía en torno a crímenes terribles y a conductas delictivas que han atravesado la historia del país. Narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, el muy sonado Proceso 8.000 y el fenómeno transversal de la corrupción. En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se creó un programa de decoración de edificios públicos en nuestro país, en el que participaron artistas colombianos como Pedro Nel Gómez, quien dibujó un mural acerca del drama del hombre y la vivienda. Esta obra es uno de los atractivos del Museo de la Fiscalía. Aquí también encontrará exposiciones de diferentes temas judiciales y las investigaciones más relevantes realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Esto le interesa. Si tiene dudas sobre este tema, puede comunicarse a la línea nacional 018-919-748 y desde su celular, marque gratis el número 122 y en Bogotá el 570-2000, opción 7. Esto le interesa. Bolsillos de cristal es el plan bandera de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción. Les presentamos los resultados más relevantes de esta iniciativa durante la semana. Esta semana, los resultados de la lucha contra la corrupción se concentraron en el norte, centro y suroccidente del país. Empezamos en la capital antioqueña, donde la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del actual alcalde de Barbosa, Antioquia Edison García Restrepo, tres de sus secretarios de despacho y la representante legal de la empresa Codeiva por una supuesta defraudación al municipio que supera los 2.000 millones de pesos. El mandatario, su esposa, el jefe de la oficina de contratación de la Alcaldía, la secretaria de Hacienda, el secretario de Bienestar Social, el exsecretario de Planeación y dos contratistas, al parecer crearon empresas fachada para conseguir millonarios contratos con la Alcaldía, además con posibles sobrecostos para apropiarse de dineros públicos. La esposa del alcalde, el exsecretario de Planeación y uno de los contratistas también fueron asegurados, pero con detención domiciliaria. En el municipio rizaraldense de Dos Quebradas, la fiscalía dejó al descubierto una supuesta red de corrupción que vendría delinquiendo en la Secretaría de Tránsito de esa población. Al parecer, se adjudicaron dos contratos de manera irregular para la señalización de la ciudad por 175 millones de pesos. Por estas inconsistencias para favorecer con los contratos a la asociación UNASE, un juez acogió los argumentos de la fiscalía y envió en la cárcel al concejal Marco Aurelio Ramírez Cuervo, mientras que dictó detención domiciliaria para la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio, así como a dos funcionarios más de la entidad. La fiscalía les imputó cargos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración del contrato y peculado por apropiación. Por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito con la Asociación del Municipio de Córdoba y Sucre, la fiscalía judicializó a León Fabio Marín Moncada, alcalde de San José del Palmar Chocó y a Carlos Andrés Mosquera Mosquera, exsecretario de Planeación y Obras Públicas de esa localidad. A los dos investigados se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario luego de evidenciar que habrían violado la ley de contratación estatal en la ejecución de un contrato por más de 230 millones de pesos que tenía por objeto prestar apoyo logístico a familias damnificadas por vendavales y víctimas de la violencia. El mandatario también deberá responder por financiación a grupos al margen de la ley porque al parecer apoyó con dineros y armamento al ELN. La próxima semana espere más resultados en bolsillos de cristal, pero recuerde, usted también puede hacer parte de la lucha contra la corrupción formulando su denuncia en nuestro centro de contacto a través de la línea 018-091-9748 a nivel nacional o marcando desde su celular 122. Hasta entonces. Vamos con nuestra segunda pausa. Y al regresar continuamos con Fiscalía Responde, el espacio para la información digital. Además, el resumen de la semana con los hechos que fueron noticia. Recuerden que están viendo Fiscalía para Todos. Ya volvemos. Fiscalía Responde, el espacio para los hechos que fueron noticias de la línea 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 de Bienvenidos a Fiscalía Responde, el espacio digital donde semanalmente profesionales de la entidad atienden las preguntas que ustedes, nuestros televidentes, nos envían a través de nuestras redes sociales utilizando el numeral Fiscalía Responde. Y así se movieron nuestras redes sociales esta semana. En Twitter alcanzamos 617.027 seguidores y en Facebook 83.212. Recuerde, si usted es víctima de algún delito o conoce a alguna persona que lo sea, denúncelo a través de nuestro centro de contacto marcando a nivel nacional el 018.091.9748 o en Bogotá la línea fija 570.2000. Si llama desde un celular, marque 122. Y estos son los tweets de la semana. Atención. Herramienta tecnológica Waxon permitió a Fiscalía asociar casos de hurto en Medellín, presuntamente cometidos por taxista y cómplice. Investigados, fueron enviados a cárcel y se realizarán otras 10 imputaciones contra ellos. Al menos 36 personas habrían sido víctimas. Fiscalía compulsa copias a Comisión Acusaciones Cámara de Representantes para que investigue a magistrado Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretel Chalhub por presuntamente recibir alta suma de dinero para favorecer en fallo de tutela a recaudos y tributos S.A., filial de INASA. En la ceremonia de 127 años de Policía Colombia, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira fue condecorado con la medalla estrella de la Policía en categoría Gran Oficial. También recibió la orden al mérito militar General José María Córdoba por parte del General Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército Nacional. Y no olvide que usted puede consultar todas las cápsulas informativas de Fiscalía para Todos a través de nuestras redes sociales. Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook y arroba Fiscalía Col en Twitter o a través de nuestra página web www.fiscalia.gov.co. Ahora seguimos con el resumen de la semana. En el municipio Vallecaucano de Yumbo, la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en contra de 11 presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Alemanes, la cual estaba dedicada al microtráfico de estupefacientes en esa población. La banda desarrollaba su accionar delictivo en el barrio Nuevo Horizonte, donde los integrantes de la organización criminal intimidaban a los habitantes para que formaran parte de la misma y así ejercer control territorial. Las autoridades incautaron 300 gramos de marihuana, 32 cigarrillos de marihuana y 40 dosis de clorhidrato de cocaína. Por secuestro agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y tentativa de homicidio, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario Belsaid Carrascal Ortiz, conocido como alias JJ o El Mono, y Cristonel Carrascal Ascanio, alias Noni. La Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a los dos hombres señalados de participar en el crimen de cuatro exintegrantes de las desmovilizadas FARC, un líder comunal y cinco personas más perpetrado el pasado mes de julio. En Cali, la capital Vallecaucana, la Fiscalía, la Policía y el Gaula Militar adelantan operativos de intervención integral en la Comuna 3 con el fin de erradicar el microtráfico en zonas donde funcionan instituciones educativas. En dos viviendas del Barrio Nacional que fueron allanadas, supuestamente se expendían sustancias estupefacientes. Durante la jornada, las autoridades incautaron una libra de marihuana, una gramera y elementos para empacar estupefacientes. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa institucional de la Fiscalía. Envíenos sus preguntas y sugerencias a través de nuestras redes sociales, con gusto las responderemos. Los esperamos el próximo jueves a las 6 y 30 de la noche por el canal institucional con otro capítulo de Fiscalía para Todos TV. Nuestros programas los podrán encontrar en edición digital en la página web www.fiscalia.gov.co Los invitamos a escuchar los martes a las 2 y 30 de la tarde Fiscalía para Todos Radio en los diales de la Radio Nacional de Colombia en el país. Recuerden que esta es la Fiscalía General de la Nación, de la gente por la gente y para la gente hasta entonces. Se llevaron todo lo de valor, aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar, cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Fiscalía General de la Nación. 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 CC por Antarctica Films Argentina